Estamos mejor que el año pasado, y sí, hoy me desperté muy positivo, hoy me desperté con ganas de cambiar la mentalidad de todos los culés y hay que empezar a ser positivos. Así que venga, tenemos que platicar de absolutamente todo, porque para mí estamos mucho mejor que la temporada pasada. La temporada pasada estábamos en Europa League, la temporada pasada también tenemos muchísimas dudas en esta instancia a nivel de juego. Entonces, ¿saben qué? Estamos mucho mejor que la temporada pasada, y la temporada pasada ganamos Liga y la Supercopa. Queda muchísima Liga y estoy seguro que el Barça va a conseguir muchísimos títulos. Intro y lo platicamos. Hola gente, ¿cómo están? Y sí, tenemos que platicar de absolutamente todo, y es que hoy de verdad, hoy me desperté. Ayer estaba muy negativo, ayer estaba que de verdad no podía más, ayer estaba que yo quería reventar todo, pero hoy es un día diferente. Hoy es un día de pensar, hoy es un día de decirle a todos los culés que estamos mejor que la temporada pasada, que vamos a ganar muchísimos títulos, que nada más falta que Xavi Hernández dé con la tecla, que nada más falta que los jugadores vuelvan a retomar su nivel, y estoy 100% seguro que este equipo, que el equipo del Barça va a acabar levantando muchísimos títulos. Porque sí, entiendo el enojo también de muchos culés, porque yo lo sentí ayer. Al final, vamos, veías jugar al Barça, veías el partido de ayer y decías, es que no puede ser posible que no le ganemos a nadie. No puede ser posible que no podamos ganar un partido. Pero al final, ¿saben qué? Yo estoy muy tranquilo con lo que está pasando con el Barça. Creo que cualquiera de nosotros prefiere estar en esta situación que la temporada pasada. Ya estamos en octavos de la Champions League, y veremos qué acaba pasando en octavos. Ojalá que nos toque un rival asequible, no se los voy a negar, a mí me gustaría que nos toque un rival bastante fácil. Ahorita vamos a repasar los posibles rivales que tenemos para la Champions League. Pero a partir de ahí, yo creo que Xavi Hernández lo que tiene que hacer ahorita, o lo que tiene que trabajar el bueno de Xavi es encontrar la alineación ideal. Porque de repente empezamos a trabajar, hay partidos que funcionan, hay partidos que no funcionan ciertas alineaciones. Pero para mí lo que tiene que hacer Xavi ahora, es encontrar su alineación élite, su alineación top. Yo sé que Xavi Hernández en muchas ruedas de prensa ha dicho, ¿sabes qué? No hay onces titulares, no hay suplentes, no hay titulares. Y entiendo lo que trata de decir, pero para mí Xavi Hernández tiene que empezar a encontrar su once ideal. Su once que dices, oye, en partido de Champions este es mi once, en partido contra el Madrid este es mi once, en partido contra el Girona, que ahorita también está muy implicado en eso, este es mi once. Entonces yo la verdad estoy muy tranquilo con el Barça, estoy 100% seguro que el Barça va a acabar ganando muchos títulos. Oigan, que estamos a cinco del Madrid nada más, ¿eh? Y con un partido pendiente. Y del Girona estamos a siete, estoy de acuerdo, pero bueno, también tenemos un partido pendiente en Girona. Vamos a suponer que le ganamos a los dos. Vamos a suponer que le ganamos al Madrid y al Girona. Bueno, nos ponemos a dos del Madrid y nos pondríamos a cuatro del Girona, ¿eh? Entonces, bromitas las justas. Siete, seis, cinco, cuatro. Así de repente dije, ah, caray, sí se vienen las matemáticas. Entonces, tranquilidad, que en Liga queda muchísimo. Liga queda un mundo y todavía falta saber si el Girona va a ser capaz de aguantar este ritmo durante toda la temporada, ¿eh? Porque no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro que sean capaces de mantener este ritmo, que sean capaces de jugar muy bien al fútbol. Cuando de repente empiece la Copa del Rey, vamos a ver si los joderes son capaces de aguantar este mismo ritmo. Yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que no van a ser posible. Yo creo que no van a ser capaces de aguantarlo. Veremos al final que acabe pasando, pero yo creo que cuando se les toquen rivales complicados de verdad, creo que a partir de ahí el Barça va a tener y va a poder recuperar muchísimo terreno perdido. Entonces, yo estoy muy tranquilo. Y al final creo que todos los culés tenemos que estar tranquilos. Tenemos que confiar en el Barça de Xavi Hernández. Yo acabo de hacer un video de que digo y platico de que el Barça para cambiar esto tiene que empezar a jugar con cuatro mediocampistas. Al final nuestros delanteros no están generando lo suficiente, entonces tenemos que cambiar. ¿Y para qué tenemos que cambiar? Para generar un poquito más de estabilidad. Estabilidad en el juego, porque es muy fácil que nos metan gol. Hoy todo el mundo nos mete en gol. En los últimos partidos el Girona nos metió cuatro y el Antwerp nos metió tres. Entonces es muy fácil que nos metan gol. Lo que tenemos que hacer es empezar a tener más calma, a partir de mantener el cero atrás, poder generar nosotros muchas oportunidades. Y yo creo que el partido del sábado, el partido de mañana, bueno no de mañana, creo que sábado o domingo que jugamos contra el Valencia, creo que va a ser un buen momento para que el Barça dé ese cambio. Va a ser un buen momento para que el Barça dé un puñetazo en la mesa y podamos decir que estamos de regreso. Entonces yo la verdad estoy muy tranquilo, estoy 100% confiado que el Barça va a poder ganar, no solamente esta liga. Que el Barça va a poder también competir en la Champions League. No les digo ganarla, porque ganarla son palabras mayores. Pero creo que la va a poder competir y vamos a poder llegar por lo menos a cuartos de final. Pero venga, vamos a repasar rapidísimo cuáles son los posibles rivales del Barça en Champions League. Y es que tenemos equipos, y se los voy a dar en orden de preferencia. ¿Cómo me gustaría que lo toquen? Bueno, primero que nada, obviamente me gustaría que me tocara número uno el Copenhague. El Copenhague y el PSV, la verdad es que los pongo en el mismo nivel. Creo que cualquiera de los dos me gustaría mucho que nos tocara, tanto el Copenhague como el PSV. Luego también en una, luego pondría la Lazio, la verdad que aunque ganó, bueno no ganó tantísimos puntos. Ganó más que el Copenhague y que el PSV. Entonces por eso pongo a la Lazio como tercer posible rival que me gustaría que nos toque. Luego tendría que poner a Leipzig. La verdad es que es un equipo que me espanta bastante. Que es un equipo que no me gustaría que nos toque para nada. Estos equipos alemanes, la verdad es que creo que te pueden llegar a complicar la vida. Y yo la verdad es que no me gustaría que nos toque el Leipzig. Luego obviamente estos dos equipos son los más complicados. Y yo de verdad les rezo para que no los toque. El Inter de Milán es un Inter que es muy poderoso. Es un Inter que van líderes en la Serie A. Vamos a verlo. Van líderes a diferencia de dos puntos de la Juve. Entonces son un rival muy complicado. Son un rival que te puede complicar la vida. Ah, perdón, el Napoli. Se me olvidó decir el Napoli. Antes del Inter preferiría que me tocara el Napoli. La verdad, un Napoli que esta temporada no tiene nada que ver con el Napoli de la temporada pasada. Un Napoli que la verdad no juega igual. Un Napoli que perdió bastante su nivel. De hecho, podemos ver que en la tabla están en sexto lugar. Entonces es un Napoli que preferiría que me toque mucho antes que el Inter. Luego vamos con el último. Con el último que no me gustaría que me toque ni en pintura. Me gustaría verlo. Que es el PSG de Luis Enrique. Que al final yo creo que inclusive, aunque les costó mucho trabajo pasar la siguiente ronda. Yo creo que el PSG de Luis Enrique van a estar en cuartos de final. Toque el que le toque. Y ojalá. A ver, si tuviera que escogerle un rival al PSG. La verdad es que me encantaría que fuera, bueno, obviamente el Real Madrid. Pero creo que un gran partido podría ser el PSG Bayern Múnich. Creo que sería un grandísimo partido. O un PSG contra el Manchester City. Creo que sería un partidazo. Creo que sería un auténtico partidazo. Que a parte nos ayudaría muchísimo a quitarnos uno de esos rivales tan poderosos encima. Entonces, bueno gente, yo la verdad como les dije hoy, como les decía antes. Creo que hay que estar positivos. Creo que al final entiendo que todos los culeses estemos enojados. Pero creo que es momento de darle la vuelta a la situación. Estamos mejor que la temporada pasada. Vamos a ganar muchísimos títulos. Vamos a ganar muchísimas cosas. Xavi Hernández va a dar con la tecla. Xavi Hernández le va a dar la vuelta a la situación. Y yo creo que ya. Está bien que ayer estábamos todos enojados. Está bien que ayer todo el mundo quería decir de todo. Pero yo creo que hoy es un día diferente. Yo creo que hoy es un día donde el Barça tiene que dar un puñetazo en la mesa. Tenemos que estar tranquilos. Y al final tenemos que entender que estamos en un proceso. Que estamos en un proyecto. Y a partir de ahí el Barça va a ganar muchísimas cosas. Pero si estamos todos juntos y tenemos tranquilidad. Y a partir de ahí podemos seguir mejorando. Si no, las cosas se van a volver muy complicadas. Las cosas se van a volver prácticamente imposibles. Y va a ser muy complicado que el Barça pueda generar muchas cosas. Va a ser muy complicado que el Barça pueda lograr lo tanto que deseamos. Que es ganar muchísimos títulos. Que Xavi Hernández se quede y seguir construyendo el proyecto. Entonces gente, yo ese es mi único mensaje que les daría a ustedes. Es eso. Xavi Hernández estoy 100% seguro que va a cambiar la técnica. Que va a cambiar la táctica, perdón. Que va a dar con la tecla. Y a partir de ahí es que tenemos a Xavi Hernández. Es que es un entrenador que sabe muchísimo. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y estoy 100% seguro que esta temporada lo va a acabar demostrando. Pero bueno gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro donde hablo de los cuatro medios que les platicaba antes. Lo hablo mucho más profundo en este video. Entonces si les gustó ese, vayan a ver este que está todavía mejor. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.